¡Qué orazón, mi corazón! ¡Qué orazón, mi corazón! ¡Qué orazón, mi corazón! Me gusta la vecina, me gusta tú Me gusta tu cocina, me gusta tú Me gusta canelar, me gusta tú Me gusta la canela, me gusta tú Me gusta el juego, me gusta tú Me gusta menear, me gusta tú Me gusta la coruña, me gusta tú Me gusta la mota, me gusta tú Me gusta la hazaña, me gusta tú Me gusta la castaña, me gusta tú Me gusta Guatemala, me gusta tú ¿Qué voy a hacer, Jenesepa? ¿Qué voy a hacer, Jenesepa? ¿Qué voy a hacer, Jenesepa? ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gusta tú Me gusta correr, me gusta tú Me gusta la lluvia, me gusta tú Me gusta volver, me gusta tú Me gusta marihuana, me gusta tú Me gusta colombiana, me gusta tú Me gusta la montaña, me gusta tú, me gusta la noche, me gusta tú Me gusta la cena, me gusta tú, me gusta la vecina, me gusta tú ¿Qué voy a hacer en ese bar? Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer en ese bar? Mi corazón, mi corazón ¿Qué voy a hacer en ese bar? Mi corazón, mi corazón ¿Qué horas son mi corazón? Mi corazón, mi corazón Alabin, alaban, alabin, bomba Alabin, alaban, alabin, bomba Poglatí, poglatá, poglatí, tanda Alabin, alaban, alabin, bomba Me gusta la canela, me gusta tú Me gusta el fuego, me gusta tú Me gusta menear, me gusta tú Me gusta la coruña